Aquí estamos, recordando al maestro Sixto Valencia y su memín. Estas, este, estrellitas, ¿no? Chispitas. Son unos ejemplares que nos obsequiaron. Bueno, ahora que hubo la celebración del Día del Historiatista, nos lo subsequió el, este, el ingeniero Carranza. Está muy padre porque aquí se dibuja Sixto. Así, así es su autorretrato, autocaricatura. Así estaba, ¿ven? Vamos a ver de qué, más o menos en qué época, ¿no? No sé si se alcanza a ver. No, no se alcanza a ver, está muy chiquita la, la letra. Pero esta es más o menos de la misma época. Vamos a ver aquí si se alcanza a ver la, de qué año son. Otra, no, no, no se alcanza a ver. Pero debe ser 1967. No, está bien chiquitita aquí la letra. Pero sí, aquí están los, los memines. Que nos obsequiaron. Aquí el memine, este. Haciendo la competencia Chanuk. Este tiene que ser un estío, ¿no? Es un, de mis grandes grandes que había. Este. Impresos en color sepia. Qué bonito, qué bonito. No me quise decir si le alcanza a ver mejor la, la fecha. Ya todo bien ese gato, no alcanzo a ver. Ah, pues son de 1968. Ya están deshojando, pero pues, están enteros. Memín primero. Muy padre, muy padre, muy padre recordar al mí. Edar. Edar quiere decir Editorial Argumentos. Y ese loguito se los, se los, lo diseñó un, un gran dibujante que se llamó Se Altiera la Triste. Esta no me acuerdo, bonita. Y yo creo que debe ser una, una, este. Una, una mini fotonovela, eh. Aparece cada semana y solo cuesta un peso. Porque aquí dice, a la medida de su bolsillo. Oh, este es de los más antiguos. El 75. Aquí está el, mi, mi, mi. Pues muy padre. Muy padre las, las revistas que nos obsequiaron. Que donaron aquí para el archivo de, del museo. Qué padre, se lo agradecemos mucho, de veras. Y no es la primera vez, eh. Cada vez que hay aniversario y nos acompaña el ingeniero Carranza. Llega con su paquetito de historietas. Saludos, mija, Nidia. Bueno, pues. Ya les enseñamos aquí la, las revistas donadas al museo recientemente. Bueno, pues vamos a, este. Vamos a organizarlo. Porque, pues, ya el museo va a cumplir 23 años. En, este. En diciembre. Y, pues, vamos a aprovechar para celebrar también los 30 años de, de, de nuestra revista El Metiche. Así es de que, pues, ya les estaremos platicando de todo esto. Ahí está, Sixto Valencia, con sus lápices, sus tintas. Y aquí dice, mis editores, mi dibujante y yo les deseamos Feliz Navidad. Y aquí les decía, cuando ya se estaba haciendo más chiquita. Miren, para que ven que tan chiquita estaba. Prácticamente estaba como a la mitad. Sí, a la mitad, sí, a la mitad de tamaño y al doble de precio. Ahí fue cuando empezó a decaer la industria, cada vez más caras y cada vez más pequeñas. Y estamos hablando que era ya el 77, eh, en 1977. O sea, que ya fueron etapas de resistencia en adelante. Muy bien. Pues seguimos saludándolos y nos despedimos. Gracias por acompañarnos un rato. Verdad, ahí seguimos moliendo porque México necesita un gran museo de la historieta. Nos vemos. Saludos. Aquí Chanoc les manda un saludo. Bye.